Música Esta es una alianza que se ha construido con estudiantes tecos y con el Atlas que a lo largo de todo este año portarán en sus uniformes este logotipo de hecho en Jalisco que es una propiedad intelectual del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco pero lo importante será que más de 1400 empresas estarán participando en nuestros pabellones hecho en Jalisco que más de 1500 empresas estarán incorporándose al programa de hecho en Jalisco y que el ir incorporando este logotipo en sus negocios y en sus productos permitirá a los consumidores identificar ese producto como hecho en Jalisco ¿Cuántas empresas se pueden beneficiar? Las 1500 que hoy están hecho en Jalisco pero hasta las 90 mil empresas que puedan participar de nuestro estado Música 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 Música